Vidas Vogue, Princesa Margarita Para algunos fue la oveja negra de la familia real británica, aunque para ella su propia reputación no supuso un problema. La desobediencia es mi diversión, le dijo una vez al cineasta y poeta Jean Cocteau. Su ingenio, sus excesos y su rebeldía definieron a la princesa Margarita el espíritu más libre de la monarquía inglesa. Hija de los duques de York, Margarita nació el 21 de agosto de 1930 en el castillo de Glamis, en Escocia. Cuando tenía solo seis años, su tío abdicó para casarse con Wallis Simpson, lo que hizo que su padre subiese al trono como Jorge VI. Su hermana mayor lo haría años más tarde, en 1953, como la futura Isabel II. Desde pequeña, la princesa mostró inclinaciones hacia la música con un gran interés por el teatro y el ballet. Durante la Segunda Guerra Mundial, se refugió con su hermana en el castillo de Balmoral y posteriormente se trasladaron a Windsor. En 1948 hizo su primer viaje oficial al extranjero, una misión especial en la que representaba a su padre en la coronación de la reina Juliana de Holanda. Fue en esta época cuando comenzó a fumar. Era habitual verla con una boquilla de concha de tortuga que se convertiría en uno de sus sellos de identidad. Al comienzo de la veintena, inició un romance con el capitán Peter Townsend, un héroe de guerra y caballerizo de Jorge VI, que algunos definirían como el gran amor de su vida. Los 16 años de diferencia entre ambos no impidieron que tuviesen una relación durante varios años. La historia se mantuvo en secreto hasta que se destapó en un íntimo gesto que no pasó desapercibido por la prensa, quitarle una pelusa de su uniforme durante la coronación de Isabel. La pareja estaba maldita. El gobierno y la iglesia se opusieron a la relación, ya que el capitán estaba divorciado. Margarita tenía que elegir entre Townsend o sus privilegios y decidió poner fin al romance. El cuento de hadas se rompía en mil pedazos. Cuando la princesa se enteró de que el capitán se había comprometido, decidió contraer matrimonio con Anthony Armstrong Jones, que trabajaba como fotógrafo para publicaciones como Vogue o Tatler. Ambos se habían conocido en la boda de unos amigos y conectaron enseguida. Su completa falta de protocolo impresionó a Margarita. Aunque no era de familia aristocrática, se sabía desenvolver en esos círculos y no le intimidaban los títulos. Sería la primera vez en 400 años de monarquía inglesa que un plebeyo se casaba con una princesa real. Los futuros condes de Snowdon se dieron el sí quiero el 6 de mayo de 1960 en la abadía de Westminster. Ella lució un vestido de seda firmado por Norman Harnell, el diseñador de cabecera de la reina, que fue definido como el vestido de novia real más sencillo de la historia. En un gesto inusual, Margarita optó por lucir su propia tiara en vez de vestir una de las joyas de la corona. La pieza que ha pasado a la historia como la tiara Baltimore y que fue elaborada por la casa Garrard le costó 5.500 libras a la princesa. El coste de la multitudinaria boda alcanzó las 25.000 libras y las seis semanas de luna de miel en el yate real Britania hasta 40.000. Su matrimonio fue tan excesivo como tumultuoso, como explica una de sus biografías. El problema vino porque ambos, acostumbrados a acaparar toda la atención, querían ser la estrella. Hubo competitividad entre ellos, infidelidades, discusiones y hasta puyas escondidas en notas que él solía dejarle a la princesa. El alcohol y las drogas fueron otras dos de las tónicas de una historia que, dos hijos y 18 años después, se tradujo en el primer divorcio oficial de la familia real británica en 1978. Fue el secretario personal de Armstrong Jones el que le notificó a la princesa el deseo del conde de divorciarse de ella. Gracias, Nigel. Creo que son las mejores noticias que me has dado nunca. Le contestó ella. Margarita no se volvió a casar, pero tuvo una agitada vida sentimental en la que asomaron rumores y nombres como Mick Jagger o Pablo Picasso. También el jardinero y paisajista Roddy Llewelyn, 17 años menor que ella. Mantuvieron una relación hasta 1981. Como demostró en múltiples ocasiones, el ingenio de la princesa fue legendario y un tanto cruel a veces. Se cuenta que cuando coincidió con Twiggy en una cena, Margarita le preguntó quién era. Soy Leslie Harby, señora. Pero la gente me llama Twiggy, respondió la modelo. Qué desgracia, contestó Margarita. Sus extravagancias también fueron de leyenda. Después de desayunar, pasaba dos horas en la cama escuchando la radio, ojeando periódicos y fumando. A media mañana, se tomaba un vodka energizante. Le encantaba fumar y beber, hasta el punto de que se cuenta cómo intentó combinar ambos placeres pegando cajas de cerillas a los vasos, para poder seguir encendiendo cigarrillos sin dejar la copa. Mustique fue uno de los escenarios de sus excesos. La princesa se enamoró de esta isla caribeña al norte de Venezuela, que conoció durante su luna de miel, junto a Snowdon, en 1960. Allí tuvo su propia residencia, Les Yoliso, donde iba dos veces al año. En este paraíso caribeño, Margarita encontró su remanso de paz y pudo ser libre. También para disfrutar de su relación con Lueline. Antes de su divorcio, la princesa destacó por su papel de prescriptora de moda, aunque nunca dejó de lado la imagen glamurosa que ya la definía en la posguerra. En su juventud, llevó los románticos diseños de flores y los vestidos de noche que se esperaban de ella, y poco a poco, comenzó a introducir en sus looks accesorios rotundos, como bufandas de colores brillantes o sombreros con plumas. Aunque de pequeñas vistiesen de manera similar, había grandes diferencias entre Margarita y su hermana Isabel. Mientras que la reina apoyaba a jóvenes diseñadores y vestía exclusivamente de moda británica, la princesa inconformista también optó por looks de muchas de sus casas favoritas, como Christian Dior. Ella pronto adoptó la silueta del new look como parte de lo que se definió como el distintivo look Margarita. Yves Saint Laurent fue otro de sus creadores favoritos, e incluso la invitó a presentar el desfile de su colección de otoño en 1958. El carácter explosivo de Margarita y su vida amorosa, que tantas aprobaciones y reproches generó, quedó en un segundo plano ante la agitada vida sentimental de sus sobrinos, Carlos y Andrés. La princesa encadenó varios problemas de salud hasta que falleció el 9 de febrero de 2002, en Londres. Con The Crown, el interés por su poliédrica figura, volvió a resurgir de la mano de Elena Bohan Carter, que se metió en su piel para la serie. Según la actriz, todas las etiquetas que le pusieron a Margarita fueron injustas e ignorantes. Así lo confesó en una entrevista para Vogue. Era una auténtica estrella que no forzaba su discurso ni escondía su carisma. Lo llevaba innato y por eso triunfaba allá donde iba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!